Las empresas celebran en esta época del año las fiestas de empleados, en donde le brindan un momento alegre, de diversión sana, a esas personas que hacen que las empresas se desarrollen, crezcan y que funcionen. Hay cientos de empresas aquí en este país, señores, y son pocos los artistas que son parte de ese catálogo exclusivo que participan en estas fiestas de empleados. Entonces me llegó aquí a la mente esta tarde de por qué el API no hace show privado en el país. Bueno, para que uno sepa, ¿verdad? Bueno, que uno sepa, no. Aquí se sabe todo, Sandy. Bueno, pero ajá. No, que uno sepa. Yo no, yo no. En una fiesta de empleados, o en unos 15 años, ya para agregar y un público más amplio, o en una boda, siempre hay alguien que hace un history. Mira que está ahí. Un snapshot, un Instagram, se tira una foto, o estoy hablando peplas, Sandy. No, no, no. Sí o no. Lo hacen viral. Alguien, de 100 personas, 150, 200 personas, alguien publica algo aquí con fulano, en los 15 de fulanita. Aquí en la boda de fulano. Fiesta, fiesta empleado, fulano de estar, fulano en vivo. Sí, pica pollo joa, fiesta empleado, ahí en Lomena. ¿Por qué el papá del Rano hace show privado en este país? Era una buena pregunta, y él tiene un álbum que si es por música, él tiene. ¿Por qué no lo hace? Díganme ustedes. Es que uno no puede, yo en el caso no puedo, de mi parte no puedo confirmar eso, porque es que las fiestas privadas son fiestas privadas. No, se sabe, doctor, se sabe. Por ejemplo, Mozart, para tú saber que Mozart hizo seis shows el sábado, él tuvo que publicar a él. Se sabe, siempre hay alguien, doctor Nastra, ahí, en los invitados que publican. Tú sabes que el lápiz, doctor Nastra, no hace show privado en un artista con ese target, de ese público, de los shows privados. ¿Por qué? Dejen de maquillar, por favor, porque estamos analizando un tema realmente profundo, con mucho respeto, y todo, pero es algo real, que ayer yo le di mente, digo miércoles, miles de fiestas de empleados yo he visto. Hasta Bulldog he visto en fiestas. Sí, muchísimo. Privada ahora. Sí. He visto Shadow Blow, fiestas privadas, ya, digo yo, ¿por qué el lápiz, nuestro máximo representante, el que abrió las puertas, el rompió el hielo, lo que tú quieras, no hace show privado? ¿Por qué? Bueno, tú acabas de dar un dato, quizá el target de él no sea para ese tipo de público, y yo en consideración puedo entender de que es un artista que aunque tiene ya una trayectoria hecha, no tienen temas pegados, quizá no sea consumido por el público. No, no, por esa parte no. Yo lo diría que en realidad es porque quienes manejan esa parte de buscar es el artista. Me explico. Fulano de tal, usted que tenga alejado de esto, pero acuérdate que no es que él me guste a mí, tiene que gustarle a todos. Entonces, si se van a votación, ¿a quién ustedes quieren para la fiesta de empleados? Entonces, buscan, claro, claro que es así, doctor, no digas que no. Claro que es así. También se hace caso, doctor. Claro, claro. Ah, van a traer el lápiz. ¡Al lápiz! ¿Por qué? Porque el lápiz está dirigido a un público que ella, tú sabes, más discotecas, un público adulto, que esto, que aquello, que su música. Son muchachos los que están en la fiesta de empleados, entonces. Pero a la fiesta de empleados la hacen para gozar, para brincar y para de todo, no para sentarse y escuchar música. Estamos de acuerdo ahí. Estoy mal. Pasa algo, pasa algo. Mientras más, mientras más tú eres visible para las empresas, para las marcas, más te van a contratar en show privado. También. Así de siempre. También. Mark B, Mozart La Parra, que son los líderes en fiestas privadas aquí. Me equivoco con ese dato. ¿Y su música? Son los líderes en Mozart, no, pero no solamente su música. Su imagen es la más visible para las marcas. Pero es un balance, doctor, un balance. Cuando hablo de las marcas, no estoy hablando de que en una empresa le hacen pregunta a 300 empleados que a quién quieren. Es que cuando se cierran una oficina los jefes, los jefes, el nombre que tienen en la cabeza es Mozart, es Mark B, es Shadow Blow. ¿Tú entiendes? Lo tienen rápido. Está bien. ¿Y su música? Es tan simple como que muchos de las fiestas privadas tocan merenguero todavía a empleados que tienen 20 y 21 años porque los jefes de la marca, el nombre que tienen en la cabeza. Una pregunta. ¿Y cuál es la desventaja de LAPI entonces con los jefes de la marca? Su imagen no está tan centrada entre marcas. Si usted pone a fijarte cuántas marcas locales LAPI representan. Si su música fuera bailable, olvídese de la marca. Pero la música de musicólogo es bailable y no tiene tanta marcas como la que ha tenido Mark B. Ahí vamos. Te lo acabo de decir. Yo no estoy cagueando. Te lo dije hace dos segundos. Es un balance. Imagen, música. Si no la tiene ambas, si no la tiene ambas, no te llaman. Es un círculo de cosas, un conjunto de cosas que la hace Mark B, que la hace Mozart, que la hace Chavo. Imagen y música de tono. No, más que eso. Más que eso. Que las mismas redes, que las entrevistas, que las presentaciones, en todo el sentido de la palabra, se escuchen decentes, se vean preparados. Cero controversia. Cero controversia. Sí, sí. Un manejo. Sea gente de familia. Ese tipo de cosas. Las empresas. Estoy hablando de los jefes, que son los que pagan los cuartos. Los dueños. Los dueños. Y cuando le hablan de un artículo urbano, ellos saben que tienen un artículo urbano decente que no los va a hacer quedar mal. ¿Qué pasa? Tú sabes que... Cuando Lapi hace este tipo de controversia, ok, gana con el público o lo que sea, pero pierde con las marcas. Tú sabes que Lapi ha sido un resentido social. ¿Quién? Lapi, un resentido social. ¿Cómo por qué, jefe? Háblanos de él. En un momento, él tenía un discurso en contra de la oligarquía de aquí. ¿Ven y recuerdan eso ustedes? Doctor. Estos riquitos. Uno viene del barrio. Y se ha hecho. Y que esto... Y él ha tenido ese resentimiento con ese target, con ese público. Que para mí, para serte sincero, ven a Lapi como un chopo. Y los ricos no olvidan. Ven a Lapi como un tipo ordinario. Creo yo... Los ricos no olvidan. Creo yo, según mi punto de vista... No sé si tú me entiendes, Sandy. Pulano, no, no, no. Una vez, arruga en la cara. Que es un público, para que la gente entienda, que todos los artistas quieren. Todos. Es el mejor dinero ganado. El mejor dinero. Todos. ¿Cuántos chopos privados has hecho en estos días? Van como... O en diciembre, van como ocho. Como ocho. ¿Y cómo el flow a diferencia? No, no, al final. O sea, lo que tú te hagas en un chopo privado, económicamente, serían cuatro o cinco tarimas en discoteca, son los primeros, segundos. La comodidad, tercero. La decencia del público. Cuarto. A ese público, en ese chopo privado, tú le dices, levante la mano. Y te levantan hasta los pies. La mesa con todo. ¿Tú entiendes? No tienes tú que estar con ese pleito de ego de un tío y le digan, ¿Tú entiendes? O sea, ese tipo de público es un público que honestamente, honestamente, todos los artistas quisieran conectar. Ponte ahí, para tirarme la foto, que yo tengo más cuarto que tú. Para ponerse a brillar. Ese público mezclado con el público de la discoteca es muy bonito, Sandy. Sí. Es muy bonito, Sandy. Sí. Buen sonido, siempre un buen escenario. Sí, siempre el escenario perfecto. Siempre, todo el mundo organizado, siempre. Ahora, se empieza la obra. Se empieza la obra que es un camerino siempre grandísimo. Es fácil llegar. O sea, todo, como que todo para el show privado, siempre. Siempre, todo para el show privado. Es casi perfecto todo. Es casi perfecto todo. Tú subes a las 10, a las 9 y 58, ya tu DJ y tu vaina está instalado y todo. Y tu dinero está depositado antes del show. Tú, antes de tu subir a tarima. Antes de tu subir a tarima, tu dinero está depositado. Y tú pides, ¿Cuánto es? Tanto. Tenga. No dice que no, porque yo, pero Fulano te contrató ahí en Villa Francisco y tú le cobraste tanto. Tenga. Y ya le entregué. Que en esa parte, se la doy a las cuestiones de los premios soberanos, la exposición que te da, del branding, que independientemente cualquier artista dominicano sobrepase en éxito a Mozart La Para. ¿Pero sabe qué tiene Mozart? ¿Qué no van a tener ellos como siete soberanos? Siete soberanos. No sé si me entiendes. Sí, claro. No, Silvio, es el premio. No, Silvio, es una M. Pero tiene siete, ocho soberanos. Y la marca ven eso. ¿No es esto que me entiendes? La marca ven eso. La élite de la República Dominicana sigue personas como Mozart. Es lo que, pero es lo que te digo. Para la élite ellos son perfectos. Ellos son urbanos perfectos para ellos. Que es lo que nos pasa con Lapis. Lapis, cada vez que postea, yo qué sé yo qué, y tú esto qué sé yo qué. Pues eso lo aleja a él de la marca. Lo acerca al público underground, a nosotros, a lo que nosotros somos, a la realidad nosotros. Pero lo aleja de las oficinas. Lo aleja. Que eso fue lo que hizo a Mozart La Para multimillonario. Claro, ese manejo. Ese público, Sandy. Ese manejo. Que estuve hablando contigo, el sábado fue que hicimos. El viernes. Una locución. El sábado. El sábado. El sábado. Que yo le dije a Nabil, que es muy difícil, Sandy. A menos que tú tengas la gracia de tener el público de la plaza de Estados Unidos, donde hay dominicanos. Pero es muy difícil que aquí en el país, tú estando en el país, con el público de discotecas, no el público de shows privados, que tú hagas fortuna. Es muy difícil. Es difícil que el artista dominicano, en este país, haga fortuna con los shows de discoteca. ¿Cuándo tú hablas de fortuna? ¿De qué tú hablas? De dinero, doctor. De buscarse. De buscarse dinero real. Te da para comprarte la ropa. Te da para sacar la guaguita, para vivir alquilado. Pero buscarte dinero, dinero, los shows normales no dan. Tú no haces fortuna. Tú vives, pero no haces fortuna. Estás en fiesta privada. Entonces, ahí fue que yo le dije que yo difiero de ti, porque yo conozco un sinnúmero de artista. Tú no estás de acuerdo, Lola. Pues yo se lo dije a él. Hay un sinnúmero de artista. Doctor Natra, hay un sinnúmero de artista. Hay un sinnúmero de artista. Hay el nombre, Fortuna. Pues cuando te pregunto, cuando te pregunto Fortuna, qué cantidad de... ¿Qué es una Fortuna? Es tres pesos, uno de los que llega a fin de mes. Alfa. Hay gente que cobra cinco mil al mes, y diez mil son mucho. Pregunto. Alfa. Alfa es un artista muy de fiesta privada. Ahora, hablé, antes de entrar en esta parte de la locución, hablé claro. Si tienes la dicha de contar con el público de Estados Unidos, porque se compró el Lambo cuando vino a Estados Unidos, no fue con los paris de aquí, nunca iba a tener un Lambo y ni con los paris de aquí. Tú estás hablando sin gira, tú estás hablando sin gira, y sin fiesta privada. Sí. Imposible. Imposible eso. Ahí estoy de acuerdo. Quítale la gira. Llegó la rata. Está malito. Llegó el herido. En la cara mera. Siempre ha sido feo. El herido llegó. Mírame, imposible. Con los shows de aquí, de revés, imposible hacer Fortuna. Sin gira, sin fiesta, y sin fiesta privada, por ejemplo. Por eso tú le estás quitando. Si hablamos de show, si hablamos de show, tú tienes que cargarle todo. Vamos, ok. Obriemos la gira. Obriemos la gira. Es que los tigres ven cuarto junto, Nabil. Es cuando vienen de Estados Unidos. Sí. No hay ni tanto ni de Europa. Es que lo de aquí es para sobrevivir. Sí. Mantendrías la vaina, el estatus y las cosas. Tu crecimiento está desde que tú te montas en un avión. Porque yo te puedo mencionar 20 artistas que pegan 15, 20 temas al año y no tienen fortuna. Y no salen de gira y están igual. No, y tocan y no tienen fortuna. Es para sobrevivir. Es para sobrevivir. Porque recuerda que cuando llega el sonido, Sandy, se sube un estatus. Sí. Que uno come en un restaurante allí, que uno saca una vaina, que siempre la familia tiene una vainita. Siempre hay un lío. Siempre hay un lío. Un equipo de trabajo más grande. Siempre hay un lío. Se van agregando cosas, pero con los shows lleva una parte el artista. Lleva más de un 40. Y ya lo otro se agrega con lo que vienen de los medios digitales. Como te lo expliqué. Y también de la gira. Pero el 40% de lo que hace un artista son de los shows en la República Dominicana. O sea, de su show interno aquí. Claro. Claro. Un 40%. No, no, Abel. Claro que sí. Un 40%. Y ya lo otro se lo agrega con los medios digitales. Dígase YouTube, Spotify, bla, 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 bla. Los ricos millonarios. Yo vi Spotify y los medios digitales. Y según vi los medios digitales. Según vi los medios digitales. Los resúmenes. De las plataformas digitales. Poco artista se han buscado cuartos digitales. Dinero de verdad. Mucho dinero de verdad digitalmente. Según los números. Y te tiro los números aquí mismo si tú quieres. Que ese es otro tema. Este es lo que voy a grabar.